Reforma laboral aumentaría el desempleo, de acuerdo con Penalco. La agremiación mostró su preocupación ante los cambios que traería el proyecto que radicó el gobierno de Gustavo Petro. El pasado 16 de marzo se radicó ante el Congreso el proyecto de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Varias de las consignas ya se habían hecho públicas en diferentes escenarios. Ante la propuesta oficial han salido diferentes críticas. Una es por parte de Penalco, el gremio de los comerciantes y empresarios en el país, que señala que el proyecto realmente no fue concertado a pesar de su participación en las diferentes mesas técnicas. Tan solo algunos artículos de los casi cerca de 80 que contiene el proyecto fueron acordados por las partes, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación. Cabal asegura que con esta reforma los colombianos que se encuentran desempleados o en la informalidad se verían afectados pues les sería más difícil acceder a oportunidades de trabajo formal. Asimismo, aseguró que el proyecto deja por fuera de dos de cada tres colombianos que integran la población económicamente activa. También, Penalco llama la atención sobre el aumento de costos que implica para los comerciantes respecto a la contratación personal. Para ello se implicaría un alza entre 30% al 35%. La agremiación asegura que entre las medidas que afrontarían si se llegan a los cambios de la reforma estarían los reajustes de precios, la sustitución de mano de obra por automatización de procesos y tecnología, los ajustes en los horarios de atención, el cierre de sus puntos de venta y la no contratación de nuevo personal. Es importante destacar que según la encuesta anual de comercio, el 53% de la fuerza laboral del comercio son mujeres y el 34% son jóvenes menores de 28 años. Contrario a lo que se propone en el articulado, los jóvenes hoy demandan nuevos formatos de contratación que les permitan independencia y libertad en el manejo de su tiempo. Destacando la agremiación, la reforma laboral castiga las actividades de comercio y servicios que se desarrollan en la noche y destruye las estrategias productivas de 24 horas. Sus cálculos indican que el desempleo podría aumentar entre 4.2 a 5.7 puntos porcentuales. Finalmente, hacen un llamado al Congreso para analizar los impactos que puede tener la reforma. ¡Gracias!